hola banda como están bienvenidos al de rin miren lo que nos quedamos aquí en el azote del castillo del sol matamos al coronel o el general está un poquito difícil este coronel porque invoca a dos caballeros desterrados entonces como ustedes saben los caballeros desterrados son muy un poquito difíciles por así decirlo entonces vamos dirigimos hacia el 1 y aquí marqué unas zonas van a fin explorar bueno me tomé esa ese atrevimiento lo vamos a hacer desde este punto este entonces en general está cañón manda yo invocar a lágrima mimética la primera vez quise sacar el frenesí ese que ineludible pero es como un frenesí que agarra pero bueno banda no pude bueno vamos a cambiarnos nada más este vamos a cambiarnos un casquito no sé siempre me ha gustado este rojito que se ve más padre ya se ve padrísimo así vale banda ya saben activar esto dejen quito ese escopitajo de fuego bueno memorizar hechizos vamos a quitar esto no es de frenesí ni ineludible no nos sirve para mucho y pues ya vamos allá banda aquí obviamente falta aquí algo más o menos el arco de este lado saben que yo llevo el arco negro y creo que aquí me falta algo si me falta mi antorcha vale banda pues ya estamos ahí lleva vamos con torre vamos a ir a esta zona banda que falta de acá es como cruzando este puente miren en toda esta zona vamos a ir a ver según yo a ver si nos cae un rayo no sé si el rayo te mate de una pero a veces una vez me agarró me había dado en un link rey y abajo fue donde peleamos con un caballero de hondal yo creo que él es como hermano de de diálogos eh él es como viene siendo como su hermano vale vamos a pasar este pedazo estoy revisando todos los bordes eh ahí están otros pinches murciélagos de esos de hace rato ok ok el hilo de trina este no fue de los que había marcado jeje ok por acá abajo se ve que hay más cositas ok esta era una podemos ir quitando esta ya acá abajo se ve como que hay camino ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!